Gracias por ver el video Lo que le hicieron estos valientes chavos a la pseudo periodista Adela Micha se convirtió en un verdadero escándalo de dos tipos diferentes Primero para nosotros los que nos comunicamos a través de los medios alternativos pues fue una verdadera risa lo que se escribía Fue una diversión enorme, se hicieron cientos de fotografías, el ingenio del mexicano salió a relucir con frases Con todo lo que sabemos que pasa en las redes sociales Pero para los mercenarios de la información pues fue una verdadera tragedia Adela Micha salió gravemente herida de una teta porque le poncharon una teta de un huevazo Y ya saben lo que viene después Todos los cabrones que son exactamente como ella salieron a defenderla Bueno llegaron a tal extremo el caso de Loret de Mola que Híjole cada día me convenzo más de que en este país no hay un periodista más pendejo que él Eso de periodista entre comillas Llegó a decir que después de los huevazos venían los balazos Así dijo el hijo de su reputa madre No, 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 hicieron de esta basura Que se atreve a decir que para ser presidente no necesitas leer Hicieron un mártir, la martirizaron En este momento yo creo que todavía le mandan flores y la van a apapachar Y la van, venga si Adelita pobrecita Ven su teta Y le agarran la teta no para ver si no le duele todavía Es increíble lo que pasa en el país En serio, es increíble Y no tanto porque Vaya porque lo que pasó no sea de relevancia En realidad pues la señora tiene su público, tiene su rating Y pues sí es relevante Pero tanto así como para martirizarla Es decir, no mamen Y esta universidad patito Estoy tratando de acordarme del nombre Pero ni siquiera me viene a la mente Algo así, no sé, en Veracruz ¿Cómo se atreve a otorgar un doctorado honoris causa? A una vieja como esta A una persona que se vive lamiéndole los pies al sistema Las universidades tienen que estar en contra de este tipo de desinformadores No a favor de ellos La universidad tiene que ser la base para el pensamiento crítico Estos señores de la universidad Se exhibieron completamente Y yo le puedo decir a cualquiera que quiera ir a tomar clases ahí Por favor piénsenlo dos veces Este es el tipo de educación que se imparte en la universidad patito de Veracruz No me extraña del estado Ya sabemos que es uno de los estados que más va a salir beneficiado Por haber apoyado mucho más a Peña Nieto durante la campaña No me extraña nada Veracruz por favor que gobierno tiene Un gobierno totalmente servil a los intereses Que va a ser espurio nuevamente Entonces no me extraña del estado Me extraña de una universidad Y pues bueno La situación aquí Es que le dan a esta tipa un doctorado honoris causa Y que hacen un escándalo Porque unos jóvenes valientes le ponchan una teta con un huevo Que me sigue dando mucha risa Que tino la verdad felicidades señores Yo creo que es más de risa que se lo hayan dado justamente ahí en las de silicón que tiene Que en la cara porque pues probablemente hubiera sido menos divertido No sé Y después de esto pues ya sabemos lo que viene A protegerse unos a otros A justificarse unos con otros Y a tachar de violentos Represivos Intolerantes Casi casi A mandar al infierno Y si pudieran Hasta a la hoguera en este momento A los chavos que le aventaron un simple huevo A esta pendeja Y entonces pues salen Los compadres a defenderla ¿Quiénes son los compadres? Pues Peña Nieto Calderón Beltrones Videgaray Herubiel Todos ellos Y las palabras que utilizan son increíbles El respeto y la tolerancia Dice Peña Son esenciales en una sociedad madura Nada justifica la agresión Recibe un abrazo solidario Son reprobables la intolerancia y el odio Que han sido sembrados Aludiendo a las izquierdas El pendejo de Calderón Y Beltrones ya saben La violencia No debe vencer las ideas Abrazo a Adela Micha Y bueno pues no falta también Videgaray Que sale a decir La delita Véngase Yo la apapacho Un abrazo muy grande La intolerancia de unos cuantos Es mucho menos que México Y luego pues bueno Herubiel Que ay pobre Herubiel Me da hasta risa Y tenía que salir a apoyar A la babosa esta Vean nada más los comentarios De nuestros políticos Para esta basura Pero de esto De lo que ocurrió El día de hoy En el Senado No se dice Nada De las agresiones Que sufrieron Los ciudadanos Pues como somos ciudadanos Somos de a pie No se dice Nada Y no es tan solo Porque en este Lugar haya estado Fernández Noroña Pero también Porque estuvo Porque en este momento Es un ciudadano Igual que nosotros Pero de esto No se dice Nada Y no es la primera vez En el caso de Fernández Noroña No es la primera vez Ahora de ciudadano Pues le van a llover más Por ser valiente Pero cuando era Diputado federal También fue agredido Y ni Videgaray Ni Calderón Ni Peña Ni Manlio Ni Herubiel Salieron a defenderlo Cuando menos A pronunciarse Y era Diputado federal Y le pasó Lo mismo Que a Micha Que diferencia Hay un evento Lo invitan estudiantes Y de repente Tómela Un huevazo también Es exactamente Lo mismo Porque estos señores Del doble discurso Que tienen dominada La mente De los menos aptos Es decir De los más pendejos Que aplauden Las acciones Reprobables Que cometieron El día de hoy En el senado Los policías De Marcelo ¿Por qué estos señores No salieron A expresarse Rechazando Y repudiando Desde este momento Las acciones En contra de un diputado Aunque no fuera De su partido Aunque fuera De las izquierdas Pero si esto No ocurrió En su momento Pues ya parece Que les vamos A importar Nosotros Que les van A importar Estas chicas Porque los hijos De su puta madre Los policías De Marcelo Utilizaron Gas pimienta Hacen un escándalo Por un maldito Huevazo Que yo creo Que no mata Ni una mosca Bueno Le ponchó una teta A la Big Brother ¿Verdad? Pero no mata Ni una mosca Pero del uso De gas pimienta En contra de manifestantes En su libre derecho De hacerlo De eso No dicen Nada Este es el sistema Donde estamos viviendo Y si Es como tal Un sistema Un sistema Donde hay Un grupito Muy arriba Que trata Por todos los medios Por todos los medios Y los tiene Incluso los de comunicación De resaltar Los defectos De sus adversarios Los errores De sus adversarios Pero cuando se trata De defender Los derechos O descalificar Los defectos De sus propios Correligionarios O partidarios O de sus compas No dice nada Yo quiero ver En este momento A esos cinco idiotas Tuiteros De pacotilla Expresándose En contra De lo que hizo Moreira Con un muchachito De trece años Que le gritó Ratero O en contra O en contra de la escuela Que suspende Al niño Cinco días Por tener El valor Civil A sus trece años De decirle De decirle Ratero A quien es Ratero Pero de eso No se dice Nada De eso Nada A ver Loret de Mola Quiero que en tu próxima Columna Hables acerca De estos dos temas Quiero que digas Que es reprobable Lo que hizo La policía De Marcelo También había Policía Federal Quiero que digas Que es reprobable La actitud De un gobernador Poniéndose a las patadas Con un niño De trece años Quiero que digas Que es reprobable Que se utilice Gas pimienta En contra de los ciudadanos Y quiero que digas También Hijo de tu puta madre Que es reprobable Que aunque ya no sea Diputado Federal Se toque a una persona Tan emblemática De las izquierdas En México ¿O qué? ¿Él no tiene El mismo derecho Que la Golfa Big Brother? Pero por favor Que me digan Dónde tiene ella Su título De ciudadano De primera Y dónde tenemos Nosotros El nuestro De ciudadanos De tercera ¿Dónde está Esa clasificación Esa tabla O ese No sé Eso que aparezca Por ahí en la constitución Donde se clasifica A los ciudadanos Como primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y hasta décima Para saber Dónde me acomodo Y entonces Entender A qué tengo derecho Y a qué no Si tengo derecho Que se me defienda O no tengo derecho Que se me defienda Quiero que Loret de Mola Y todos estos Asquerosos mercenarios De la información Se manifiesten En contra De la intimidación Del líder De 132 En Ensenada Que tuvo que salir Huyendo de su ciudad Que tuvo que dejar Su universidad Donde era investigador Oigan por favor Un investigador Un científico Vale mucho más Que esta Payasa Y de él Y de lo que hizo Y de De que tuvo que esconderse Porque se sintió Amenazado De muerte De eso No se dice Nada Quiero escucharte Loret Quiero escucharte Payaso Porque no eres Más que un payaso Eres un Lameculos Del sistema De este sistema Que te da De tragar Y yo no sé A qué Qué digestión Te puede hacer La comida Cómo puedes dormir Tranquilo Sabiendo que ocurren Este tipo De vejaciones En contra De las personas Que nacieron En tu propio país En contra De los más jodidos Bueno Me contesto yo mismo ¿Qué les va a doler? Estos güeyes Dejaron la sensibilidad Humana Del lado Desde hace mucho tiempo Estos tipos Están Sub Evolucionados Están involucionando Para convertirse En bestias En animales Sin sentimiento Sin empatía Sin solidaridad Con los demás Perdieron ese instinto Gregario De la sociedad Humana Para tratar De acercarse Mucho más A un Instinto Solitario De un animal O al de las manadas Como en los En el caso De los lobos Eso es lo que son Están involucionando Y nosotros no Nosotros seguimos adelante Y mientras ellos No lo difundan Nosotros lo vamos A seguir diciendo Son unos vendidos Chinga tu madre Loret Chinga tu madre Adela Micha Y chinguen a su madre Los cinco tuiteros Babosos Que se sienten La voz del pueblo Y no son más que La burla de él Ahí se los dejo Para que lo analicen Saludos Gracias por ver el video Gracias.